Uy, mañana no tengo dinero para salir con mi chava, güey. Quiero que cueste la moto, güey. Gracias, güey. No mames. ¿Por qué tienes un cabrón? Gracias, güey. Ahí te la presto. Gracias, güey. Mira, aburajaste. ¿Por qué no te vas a hacer un cabrón? ¿Está muy bien? ¿Qué es lo peñas, güey? Eh, para que tú te puse acá. No mames. Por si le quieres comprar una rosa, güey. Para el hotel, güey. Una güeyta, güey. Lo que quieras, compras chingas a la madre. A ver, güey. Tengo, por si te quedas sin pila, güey. Gracias. Para que te cheques la hora. Gracias, güey.